...y cómo pedir ayuda con los que están viendo los porteles, repetición, aquí no hay nada, nada que ver, le va a pegar Matias Ollora, se puede abrir el marcador, el mano a mano con Hamilton Piedra, cerrador de orden, toma carrera, Ollora de sur, no le pegó, Tapu Piedra, Tapu Piedra, Tapu Piedra, Tapu Piedra incluye Piedra y Piedra, la balancea el corner. Cuarto del partido, cuarto del partido de la fuerza amarillera va a cero, va Matias Ollora, la maldición de los penales, lo persigue el Barcelona, esperemos un ratito el cobro Ollora, y ahora Hamilton Piedra ha formado a seguida tres penales que le tratan al Barcelona. Sí, y hay que decirlo, no fue el mejor de los cobros, pero lo que hizo Piedra fue de gato, estupendo, sacó su mano derecha a un tiro fuerte, pero un poco a media altura que le facilitó al arquero lojano evitar la apertura de la cuenta muy bien Piedra antes que achacarlo a Ollora. La cara de Almada, Paco, se quedó con los brazos cruzados, mira...